¡Hola! Y vamos a presentar a mi pitón favorita, la pitón verde arborícola. Su nombre científico es Morelia viridis, también es conocida, son de pitón viridis y ahora Morelia zurea. Y bueno, vamos a verla un poquito más de cerca. Bueno, pues se encuentra en Indonesia, Florida, Estados Unidos, Papua Nueva Guinea y Australia. Rara vez se ve por el suelo, habita en los árboles, arbustos y matas de la selva tropical, en bosques y en zonas cercanas. Se alimenta de pequeños mamíferos, de reptiles y algún que otro ave. Tiene una característica que caza por emboscada y lo que hace es que se queda colgando desde una rama y espera su presa. Bueno, pues los ejemplares jóvenes atraen a la presa moviendo la colita negra y suelen medir entre un metro y medio y dos metros. Algunas hembras llegan a medir dos metros y medio, ¿vale? Su coloración, como podemos ver, pues es verde. Guapísima, es una colación característica de ella. Y de pequeñita, algunas nacen amarillas y otras suelen nacer rojas, ¿vale? Y bueno, no debemos confundirnos con otra serpiente que es la Coralus caninus, que una forma de diferenciarlas bien es en las fosas, bueno, en las fosetas labialas. Las caninus tienen de 12 a 14 supralabiales y las 14 y 16 infralabiales, ¿vale? Y las morelias, pues tienen muchísimas menos, ¿vale? Las fosetas son esto de aquí. Lo podéis ver bien. Bueno, pues esta es con la colita de la que hablaba antes, que es con la que encazan y engañan a sus brazas, ¿vale? Y bueno, su terrario deberá ser como mínimo de 70 por 60 por 60 centímetros, con palos, ramas y perchas, ¿vale? Siempre algo donde ellas puedan estar casi todo el tiempo. Como sustrato podemos ponerle turba o musgo, estos que retienen mejor la humedad y les viene mejor, pero como siempre la podemos poner fibra de coco o papel. La temperatura debe ser entre 26 y 28 grados, esta es la ideal, pero, y bueno, y tener siempre un punto de calor de 30 y 32 grados. De noche bajará entre los 22 y los 24 grados. Para las pequeñas, es decir, los bebés, es mejor que no bajen, ¿vale? Tanto. La humedad deberá estar entre el 60 y el 70 por ciento y hacer posible que tenga una parte un 85 por ciento. Bueno, pues suelen vivir entre 10 y 25 años y son maduras sobre los 3 y 4, ¿vale? Siempre, antes de reproducirlas, deberá tener un enfriamiento de dos o tres semanas, ¿vale? De 17 a 20 grados. Si la hembrita se queda preñada, pues esta, a los unos 40 días, pondrá entre 8 y 30 huevos, ¿vale? Y estos los incubaremos durante dos meses a 30 y 31 grados. Y bueno, espero que os haya gustado. Es increíble. A mí me encanta. Y nada, próximamente más. Adiós.